Continuamos en La Lupa para verte mejor, hoy colocándole nuestra lupa al barrio La Base de la ciudad de Cali. En este momento me encuentro con Sonia, ella es Edil de la Comuna 8. Sonia, pues muchísimas gracias por este llamado que le has hecho a La Lupa. Y contémosle a los televidentes algo que preocupa al barrio La Base, y es que la sede comunal se encuentra en este momento cerrada. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, este es un patrimonio de nuestro barrio, la sede comunal. Es el sitio de encuentro, es el sitio donde llegamos todas las personas que residimos en el sector a hacer diferentes actividades sociales. Y a partir de diciembre, a mediados de diciembre, fue necesario el cierre. Por cuanto ella fue reparada en el año 2008, y entonces en el año 2011 se desplomaron las plaquetas de yeso, de panel yeso. Eso fue denunciado ante la Contraloría, entonces los agrietamientos, el piso que fue revocado totalmente, ya comienza a subirse y cuando menos pensamos el desplome de las plaquetas de panel yeso. En vista de que el problema comenzó a agravarse más, porque ya fueron reventándose poco a poco las otras plaquetas, debimos acudir a Bienestar Social como ediles, y entonces encontramos que vino la visita técnica del arquitecta Jenny, y encontró que efectivamente que había que sacarla de funcionamiento y la cerraron. Pues Sonia, muchísimas gracias por estos antecedentes que le ha contado a La Lupa. Pues es bastante preocupante que la sede comunal del barrio La Base se encuentre cerrada en este momento, y la comunidad pide realmente una pronta solución a esa problemática. Nosotros seguimos con muchas más notas de interés aquí en La Lupa para verte mejor. La Lupa ¡Gracias!